Música 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 y 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 a mi me se amaba y a comer, la mía se amaba y a comer, la mía se amaba y a comer. yo no lo hago por nadie yo no lo hago por nadie yo no lo hago por mis niños yo es pendiente de la ley de yo es pendiente de la ley ay, ay, que se me corro por la calle con la gente y mi tropiezo ay, que se me corro por la calle y se esta uniendo mi madre y es que yo quiero dar un beso ay, 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 ay ay, 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 ay ay, 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 ay ¡Gracias!